Hola mis queridos amigos, un millón de bendiciones, estoy contento por acá por una vez más Quiero contarles que aquí en Morazpungo también estamos de festividades Pero ahorita estamos de festividades en San Fernando de Cotepaxi También vamos a estar con Soros y posiblemente de Angamarca Le estaré haciendo llegar a este hermoso video en segunda o tercera parte puede ser Pues bien, para mis queridos amigos que me han estado preguntando Especialmente en Angamarca, aquí en Morazpungo también Números de la bandita donde yo hago estos videos con la banda Pues lamentablemente no me han dejado el número, no he podido dejar en los videos Pero aquí en este caso, en este video les voy a dejar el número de la bandita Dinastía Nacional, pues que estamos de Ciudad de Quito Que también podemos llamar o escribir a estos números Que les dejo aquí en la pantalla con la bandita Dinastía Nacional de Angamarca Cotepaxi Ecuador Y también con la bandita Generación Latina igual de Angamarca Y también de la Atacunga que están los integrantes por allá También les dejo aquí el número también que puedan contratar o que puedan hacer una llamadita Y preguntar los precios, la noche, la distancia, de todo eso Entonces ahí les dejo el número Y aquí también les dejo el siguiente número de la bandita Ritmo Tropical Y aquí de Cantón Pangua Creo es de Pinyopat, algo de por ahí, no estoy tan ubicado bien Pero es esta bandita con quien también me ha echado una manito para grabarles Y Dios le vaya a todos ustedes Pues de esto ha sido todo mis queridos amigos Que les quería comentarles Pues que pasen un bonito día Que pasen un bonita tarde Que un bonita semana Y Dios mediante Nos veremos en próximos videos Aquí les dejo el resto del video después del intro Vamos a ver amigos, vamos ¡Gracias! 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 Recuerde por favor, mucho cuidado con la vaca loca A los señores prestadores Igual forman los niños, por favor, mucho, mucho cuidado Recuerde que es algo explosivo Así que por favor, tener mucho, mucho cuidado Con el paso de la vaca loca, ¿ok? Se viene la bomba seco de acá Solamente dando unos últimos soquecitos Y ya amigos, estará por acá en escenarios Y ya estará por supuesto por acá Pues compartiendo micrófonos Esta noche vestibial, oiga ¡Venga! Y al son de la banda La vaca loca Pero baile, baile El son de la banda La vaca loca Baila eso ¡Muida, no! ¡Chao, camiseta ya! ¡Apáguenle, apáguenle! ¡Apáguenle, atrás estaba prendida esa camiseta! ¡Venga, apáguenle! ¡Este muchacho me llena de arco! Tremendo hueco en el pantalón, oiga ¡Diablos! ¡Torre, torre la vaca loca! ¡Torre, torre! ¡Vale! ¡Vamos, vale! ¡Vale, vaquita loca! ¡Vale! ¡Ja, ja! ¡Vaca! ¡Ja, ja! ¡Recordarles, por supuesto, pueden ser La Gran Correa de todos! Mañana, sábado, a 14 horas ¡Ah! ¡Grandes premios para los toreros, aficionados! ¡Cuidado! ¡Vale, hermano! Y con esto, pueden ser Abrimos ya las festividades De encontrar nuestro patrono, San Fernando Cuanto puedan ser que se vea que chévere Agradecer, por supuesto, al señor Patricio Clases Presidente De la comunidad Y a todos, quienes hicieron posible Acuérdense Estas festividades, ¿ok? Por acá, Albar, por favor Cerveza, cerveza Albar Más de izquierda, cerveza Pilas, a los venidos del bar ¡Vale, hermano! ¡Vale, chavos, los vengamos! Mucho cuidado, ahí, a los niños, ¿ok? Y con eso, pues La cifra terrestre Ya es El San Fernando ¡Vamos! 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 hasta paso poder reír